Rechazamos el plan israelí-estadounidense, que cuestiona los derechos de los palestinos y vine para decir que la paz con Israel todavía es posible, afirmó el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Durante su primera intervención en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Abbas describió el Estado palestino imaginado por el Acuerdo del Siglo, al que llamó Queso Suizo, y dijo que nadie aceptaría un Estado similar. Argumentó que dicho texto no debe tomarse como una referencia internacional porque no dignifica su país, además de exhibir su no aceptación e imponiendo su visión sobre los territorios. El plan presentado por el presidente estadounidense Donald Trump propone otorgar a Israel varios de sus deseos históricos, incluida la soberanía de Jerusalén y el derecho a anexar todos los asentamientos en la Cisjordania ocupada. Palestina llevó al Consejo de Seguridad de la ONU sus argumentos, con la intención de que se vote una resolución que los apoye y que no respalde el plan.